El miedo aumenta en toda Nueva York, casi a la par que los infectados por el coronavirus. Largas filas ante el Hospital Elmhurst en Queens y preocupación por el posible colapso del sistema sanitario. Estamos viendo a personas de 30, 40, 50 años sin patologías previas, sin diabetes, sin enfermedades coronarias o presión alta, lo que diríamos gente sana. El gobernador del estado, Andrew Cuomo, trata de aumentar el número de camas. Solo en este centro de congresos caben mil. Además de la escasez de personal, también está preocupado por la falta de respiradores. Respiradores, respiradores, respiradores. Necesitamos 30,000 unidades y en el sistema hospitalario existen 4,000. Según aumentan los test, suben los infectados. El virus se propagó aquí semanas antes de que se pudieran hacer pruebas. Nueva York trata de seguir funcionando desesperadamente. El transporte público y la limpieza funcionan. Pero la ciudad debe prepararse para lo peor. Fuera del Hospital Público de Bellevue, ya hay camiones, refrigeradores como morgues improvisadas.